¡Suscríbete! 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 ¿Y dónde está la gente gritona de San José del Valle? Amigos, buenas noches, tengan todos ustedes, somos sus amigos de hoy, mañana y siempre La única, auténtica y original banda R15 del Corita González Saludándolos desde Uceta, Nayarit, México Amigos, para todos ustedes esta noche Las grabaciones auténticas de la banda R15 ¡Nos vamos adelante! ¡Tenemos esto para bailar, amigos! ¡Y esto que dice!